Bienvenidos a MotorMunique. Hoy os presentamos nuestro nuevo Countryman. Ahora os hablaremos del Powerwood. ¿Qué es el Powerwood? El aspecto de nuestro Mini. Estas fabulosas líneas angulosas que lo hace más grande, más fuerte y más robusto. Ahora con 13 centímetros más de largo. Creedme, 13 centímetros se notan. Seguidme. Ahora os hablaré de su diseño. Como podéis reconocerlo, sigue teniendo el techo en bicolor. Podemos personalizarlo en diferentes tonos y, además, podemos equiparlo con diferentes llantas que seguro que encontraremos la que más te gusta. Pero esto no acaba aquí. Van desde 17 a 20 pulgadas y lo mejor es que están hechas con hasta el 70% de aluminio reciclado. Hablemos de lo importante. Caballos. Nuestro Countryman cuenta desde 160 caballos a más de 300 en sus versiones deportivas y podemos escoger entre tres motorizaciones. Eléctrico 100%, gasolina y diésel. Sí, sí, diésel. Tanto las de gasolina como diésel cuentan con la pegatina eco, porque Mini se compromete con el medio ambiente. Motivos para escoger el Countryman, su maletero. Desde 450 litros ampliable a 1450. Sigue siendo un Mini, pero muy maxi. ¿Os sigue faltando espacio? No os preocupéis, lo tenemos todo pensado. ¿Para qué creéis que son las barras? Pues para poner una vaca. Así podréis meter la suegra, el niño, el sobrino y hasta el perro. Cosas que seguro que no sabías de tu nuevo Mini. Materiales de las puertas, paneles y salpicadero, hecho con materiales reciclados. Además, tiene un diseño y calidad innovadora. ¿Por qué? Porque es en 2D. Esto no acaba aquí. ¿Qué te parece la tapicería? Pues créeme, es piel vegana. El salpicadero, como en los 60, en su máximo esplendor. Mini, vuelve a llamar la atención con la pantalla. La joya de la corona. 24 pulgadas, la pantalla más grande del mercado. Y sí, redonda. Aparte, contamos con toda la tecnología y con una cosa única, iluminación proyectada. Contamos con diferentes perfiles de conducción. Cada uno de ellos se adapta a tu estado de ánimo, de humor o cómo te ha dado el día. Puedes combinarlo con la máxima deportividad, que en un SUV como este, no dejando de ser un Mini. ¿Te ha gustado, eh? ¡Ven a probarlo!